El conductor argentino Fernando del Solar platicó para las cámaras de la cuchara, que fue lo que lo orilló a dejar todos los problemas que tuvo con la conductora y su exesposa, Ingrid Coronado, que cargó por muchos años. Cuando te das cuenta que no puedes seguir cargando las mochilas y las piedras del pasado, que el pasado ya pasó, y te das cuenta que el futuro tampoco llegó, entonces lo haces. Fernando aseguró que cuando eres consciente de que no tienes nada de lo que fuiste o de lo que serás, entonces aprendes a vivir. No tengo ni pasado, ni tengo el futuro, lo único que tengo es el aquí y ahora, aprendes a vivir solo el presente, que es lo único que tienes, lo que importa. El conductor reveló que ese pensamiento lo llevó a tener una relación. cordial con Ingrid Coronado en la actualidad y que lo hace principalmente por el bienestar de sus hijos, pues es lo más importante de la relación entre ambos. Ambas partes entendimos que lo más importante de nuestra separación eran nuestros hijos, y ahora todo lo que hacemos es tener una relación por el bien de ellos. Por su parte, la ex conductora de Venga la Alegría también ha declarado en múltiples ocasiones que ahora quiere tener una buena relación con el padre de sus hijos, pues no tiene caso que los problemas sigan y que las cosas se compliquen, pues en un futuro podría ser contraproducente para los pequeños. Actualmente, Ingrid Coronado está disfrutando de unas merecidas vacaciones después de que renunciara a TV Azteca y quisiera tomar un descanso. Fernando del Solar tiene una nueva pareja y dice estar más feliz que nunca, pues encontró un amor sincero y que lo apoya en todo momento. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Con información de La Cuchara y el NN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.